Música Ese será siempre el refugio Donde guardaremos los recuerdos Donde tendrás la paz que yo quiero Donde nunca vivirá el miedo Tengo un rincón en mi corazón Especialmente preparado para ti En él solo habrá mucho cariño Para ti, a quien amo como a un osito un niño Música Yeah Oh yeah En ese rincón no existe el miedo Ni el odio, ni el rencor, ni la agonía En él te voy a abrazar cada momento Te voy a amar y a besar en cada encuentro Ese será siempre el refugio Donde guardaremos los recuerdos Donde tendrás la paz que yo quiero Donde nunca vivirá el miedo Será el refugio de nuestras culpas De los recuerdos que no son alegres Era el rincón del perdón a nuestros hechos Buenos o malos Que hayamos hecho Allí nos curaremos las heridas Dejaremos tan solo las cicatrices Nos amaremos no solo con el cuerpo Amará nuestras almas Al descubierto Oh yeah 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 Tengo un rincón Oh yeah De mi corazón Especialmente preparado para ti En él solo habrá mucho cariño Para ti a quien amo como a un osito un niño Ese será siempre el refugio Donde guardaremos los recuerdos Donde no tendrás la paz que yo quiero Donde nunca vivirá el miedo Donde nunca vivirá el miedo Donde nunca vivirá el miedo